¡Eso es lo nuevo! ¡Largo le dicen al tú! ¡Vamos! ¡Inténtalo tú! ¿Yo? Creo que Trivia es de la nueva ola. ¿Nueva ola? No te da que ella piensa que eres anticuado, ¿verdad? ¡No! Si tú aprendes a bailar bien, ella le ha crecido un tipazo. ¡Tipazo! ¡Claro! ¡Tipazo! ¡Vamos, inténtalo! ¡No te amas! ¡Relájalo de huesos! ¡El matrimonio, el dupergolio, el dupergolio! ¡Ay, qué hace el largo! ¡Oh, qué agradable sorpresa! Creí que los lanceros ya no se bailaban hoy día. Merlina, querida, puedes retirarte. Y por favor, apaga el fonógrafo. ¡Sí, mamá! Largo, la música ha cerrado. Lo sé, señora, pero ya me aloqué. ¡No te amas! ¡No te amas! ¡Más! Gracias por ver el video.